La generación distribuida de energía por fuel oil es tres veces más barata que por combustible diésel, por lo que su uso, además de suplir las carencias eléctricas por averías u otras afectaciones, constituye un soporte vital en la eliminación de zonas de bajo voltaje. Sin embargo, para que se mantengan indicadores de eficiencia en el índice de consumo, como los que hoy exhibe la central eléctrica espirituana, se necesita el esfuerzo extra del colectivo laboral en un contexto de contingencia. Los principales problemas que tenemos hoy tienen que ver con la adquisición de piezas de repuesto para los mantenimientos, para lograr continuar con la generación. A partir de gestiones que se realizan, se logra darle continuidad a la generación por 24 horas. Es decir, todos los días estamos generando 24 horas. Con una potencia instalada de 19.25 megawatts en la capital provincial, cerca de 20.000 hogares reciben los beneficios de esta central eléctrica, fundamentalmente en horarios de alta demanda. En estos momentos se trabaja en los equipos auxiliares, son aquellos equipos que nos sirven de apoyo a la generación, es decir, con nuestros motores fundamentalmente. Existe un plan de mantenimiento de estos equipos que es cíclico, y esos planes por todos los medios son inviolables, lo cual de no ser así daría al traste con la generación y el apoyo a la generación de los equipos fundamentales. Para alcanzar el cumplimiento resultó necesaria una permanencia de 24 horas de trabajo para operaciones y labores de mantenimiento. Es muy complicado cuando hay una avería, y más, en esta situación que se está viviendo el país, donde se trabaja en turno de 24 horas para sacar lo más rápido posible, porque un motor que sale fuera es una disponibilidad que no se da, y es una afectación en el servicio eléctrico y en la población, que al fin y al cabo se redunda en un apagón tan molesto para todo el mundo. Y entonces no solo se pone en función la parte de los mecanos, sino que se pone en función la parte de la dirección de la central, la parte de la dirección de la UAB, y todos los recursos que podamos tener se pone en función a que ese motor salva. Pese a que hoy permanecen fuera de línea cuatro máquinas de una totalidad de nueve entre las centrales de Trinidad y Santispíritus, la empresa de grupos electrógenos por combustible fuel determina en la entrega al Sistema Electroenergético Nacional. Además del cumplimiento sostenido con el plan de generación distribuida en el transcurso del año, la entidad se ratifica como referencia en la preservación del medio ambiente. Ailén Rosa, Noticiario en Marcha.